Tengo un cabello en una pata y de veros queda lata Siempre digo media voz, que bueno que no tengo dos 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 Si ya adivinaron Que es lo que tengo en la cabeza Piojo Piojo Como la canción nada más habla de un piojo Voy a tener que deshacerme de los piojos que ya me están sobrando Y voy a lanzar uno a equiparlo a la cámara Ahí está Otro piojo a los que están bailando Hasta allá Otro piojo a los que están aquí Que no han llegado Otro piojo a Alfredo que no tiene ninguno Yo la gente nada más tengo un piojo Tengo un piojo en la cabeza Y los que están patient También tienen que parar Yo la gente Fifth ¡Qué bueno que lo tengo! Tengo dos, que bueno te lo tengo dos Pero no te lo tengo dos, que bueno te lo tengo dos Muchas gracias querido público Les seguimos haciendo la más atenta invitación Este evento es gratuito Es un evento gratuito dentro de otro evento gratuito Que es el que estamos acá en el Zócalo Todos los que oigan pasando por aquí, por allá y por Acu ya Acérquense, es gratis Es como a todos nos gusta Gratis, 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 gratis Y bueno